No suelo hacer este tipo de vídeos, pero la ocasión lo merece, EA se vuelve loco y nos regala a un jugador que quizá por química no nos puede empezar en el equipo desde el primer momento, pero nos regala a una carta superior a Sidor Baby, Sidor Baby una carta que vale 600.000 monedas, es un jugador que yo quería y tarde o temprano le vamos a poder dar química, este jugador es una auténtica pasada en poco más de 50 minutos lo vas a conseguir, te vas a encontrar también porque te pide un desafío un poquito que es fácil, pero ya sabéis que la comunidad si te toca alguna ratilla va a ser bastante complicado, te vas a encontrar por ejemplo yo he jugado dos partidos, te pide gana cuatro partidos con al menos un belga, yo meto a Hazard o Merten, marca un gol en siete partidos distintos, no te pide que ganes, marca tres goles con centrocampista que en un mismo partido lo puedes cumplir y marca asisten cuatro goles con jugadores de 75 mínimo de físico que eso es algo bastante fácil, ¿qué vas a hacer? te vas a encontrar seguramente gente con jugadores cedidos como Pelé que me ha pasado, un jugador que te marca y te da el pause para que te salga desquiciarte, pero realmente es muy fácil ya que no hay leyes en este partido, el partido escape, modo escape, un partido en directo de un amistoso, pero te encontrarás también gente que te regale partidos o gente que te marca un gol y deje que te marques un gol y simplemente en 50 minutos de una hora lo puedes conseguir, es una auténtica pasada, el estilo de química es bastante diferente, le puedes dar para suplente, le puedes meter un motor, le puedes meter una sombra, ya si quieres que vaya más a tipo Julie, si le quieres meter ya que vaya más tipo Sidor, es una pasada, no me creo que haya puesto este desafío, este desafío es este SBC, si llega a pedir media es mucho mejor que Mare, es muchísimo mejor que Mare. Vamos a abrir también los sobrecitos, te van regalando también cositas, que tal y como está el mercado, son intransferibles, pero lo mismo te toca algo. Ya sabéis que está también el tema de los sobres, vamos a abrir, si llegas nuevo al canal vamos a abrir los sobres, han metido un sobre que, exagerado, es que el día de hoy estoy flipando, estoy flipping, el día de hoy de verdad que no me lo creo. Aquí como veis tenemos un jugador electrónico, sobre de dos jugadores y un sobre oro, vamos a abrir el sobre oro, nos podemos llevar una sorpresa, estoy viendo muchas medias altas en Twitter, vale, aquí no es nuestro caso, ya sabéis que este año es bastante complicado, de verdad que esta carta, este tipo de vídeo no lo suelo hacer, de SBC, de este tipo de cosas, pero es que merece la pena muchísimo, merece la pena un montón, y lo mismo nos toca algo guay, o lo mismo no nos toca en aguay, no sé. De momento ya te digo que me he encontrado con rivales bastante cerdetes, he ganado los dos partidos que he jugado, pero he tenido que jugarlo, y también te vas a encontrar gente que te va a dar el partido, te vas a encontrar de todo, vale, aquí te vas a encontrar de todo. Aquí no tenemos nada, la verdad que ahora mismo está un poquito nerfeado los sobres, pero hay chance de que te toque algo. Aquí tenemos un único 82 asegurado. Panel, español, cuando sale español no me gusta, del Lazio lo sabía, tío, lo sabía, tío, Luis Alberto. No falla, tío. No falla, tío, encima intransferible. Bueno, pues la verdad que merece mucho la pena probarlo, mirad aquí también por la cara, un medio 83, un medio 82, un medio 84, un medio 83, o sea, un medio 82, dos 83 y dos 84, por la cara. Y luego aparte el jugador de revulsivo, creo que es el mejor del juego hasta el momento, y una carta como esta en el mercado, yo te digo, sí, Dorieso, son 600.000 monedazas.